Este recorrido a nivel internacional y aterrados, es así como se encuentran los vecinos de Montevideo, Uruguay, precisamente porque se menciona que el agua tiene sus días contados. ¿A qué me refiero? Que el abastecimiento de agua alcanzará para pocos días. Están en la cuenta regresiva, mientras tanto, este lugar está viviendo la peor crisis de agua potable en la historia. El equipo periodístico de Telediario, con sus alianzas internacionales, pues tenemos toda la información en este reporte. La peor sequía en 74 años está afectando a las principales fuentes de suministro de agua en Montevideo, Uruguay. La escasez obligó a las autoridades a utilizar agua cercana al río de la Plata, que tiene mayor salinidad. De acuerdo a las autoridades, la última gran reserva de agua dulce de la capital tiene menos de un 2% de disponibilidad. Cuando se agote, el abastecimiento se deberá hacer desde una fuente con mayores niveles de salinidad, que hará imposible beber esa agua. El ministro de Ambiente, Robert Bowie, indicó que el agua no es potable en la definición perfecta de potabilidad. Dijo en referencia que la medición de los elementos de recursos natural no se cumplían para catalogarlas de esa manera. Pero es bebible y consumible, aclaró en una conferencia de prensa el pasado mayo. El gobierno de ese país estimó que quedan entre una semana y 10 días de agua bebible, salvo que hagan lluvias intensas, indicó. Montevideo y el área metropolitana tienen dos grandes fuentes de agua potable. El embalse de Canelón, Gran, porta unos 10 millones de metros cúbicos de agua, pero se ha quedado seco. Y Paso Severino, que está quedando sin agua. La capacidad total de Paso Severino es de 70 millones, por lo que esas cifras surge que le queda disponible un 1.7% de agua. El Instituto de Meteorología Uruguayo pronosticó que habrá un episodio de lluvia en las próximas dos semanas. E indicó que está previsto que entre el miércoles y el jueves se registren precipitaciones, pero que no serán relevantes. Excepto una, todas las líneas de bombeo del agua que llegan a Montevideo y sus alrededores tuvieron niveles de cloruro y sodio por encima de los registrados desde mayo. Por lo que el agua es cada día.